Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Tú estabas ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me traje la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy bien en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolíga Vistas o climachean Con la Whitey me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuelados Ojalá, bebé, yo te pasケlaus Ya te اللíem 건 nae Tú teabas Tú te pones Tú te pones